Mueve recién nacido en una nueva negligencia en el Hospital Salvador Chavarría, el Hospital de la Muerte. El comité revisará el caso de bebé que murió en el hospital, ¿sabe cuándo? Después de las vacaciones. Fuerza Coahuila y PGR decomisan en Acuña 140 kilos de marihuana. Investigan a Pollero por posible secuestro. Anuncia apurón operativos y cámaras en la central de autobuses. 128 mil respaldan Tribunal Ciudadano de Justicia de Luis Fernando Salazar. Amplían hasta el 30 de abril el plazo para concluir el trámite de las licencias del Buen Fin. Starbucks llega a Plaza Innova, nueva agencia Mazda a Heroico Colegio Militar. No cualquier festejo puede ser llamado posada, ojo, así lo dice el obispo. Quédense con nosotros esto y más hoy miércoles en Telezócalo Matuti. Son las 6 de la mañana con 3 minutos de temperatura en los 12 grados centígrados. Muy buenos días, bienvenidos a Telezócalo Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Listos para informarle, como todas las mañanas, Sonia Nel Pérez de Hoyos y su servidor Armando López Capetillo. Buenos días, Sonia. Muy buenos días, Armando. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. El día de hoy ya es miércoles, mitad de semana. Tenemos muchas noticias para usted. Lo invitamos a que permanezca con nosotros y que esté en contacto a través de nuestras redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12, no olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información, lo más relevante, minuto a minuto. Ahí puede dejar también sus comentarios. Lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba superchannel-12 y nuestra página en internet que está muy completa, www.superchannel12.com. También contamos con nuestro centro de mensajes, disponible completamente para hacer 878-122-2222. 878-122-2222. Tiene usted alguna duda, algún comentario, alguna denuncia, háganosla llegar. Con gusto le damos lectura y en la medida de nuestras posibilidades la canalizamos ante la autoridad correspondiente para que le dé solución. Si quiere llamarnos, contamos con teléfono en vivo en el estudio 78-22-815. ¿Qué nos depara en las condiciones del tiempo? Ya está de regreso después de una afección en la garganta nuestra compañera Leslie de la Garza. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenos días para todos ustedes, son las 6 con 6 minutos, la temperatura actual se mantiene en los 12 centígrados y a pesar de que es una mañana fría, pues déjeme decirle que no se siente tanto, al salir usted se va a dar cuenta. Vamos al pronóstico del tiempo para este día y es que tendremos un cielo parcialmente soleado, la máxima el día de hoy en los 18 centígrados y esta noche disminuye la temperatura a los 10 centígrados. También déjeme comentarle que durante el día estará mayormente nublado, pero se pondrá soleado gradualmente, como le comento, los 18 centígrados durante el día. Para este jueves, preámbulo al fin de semana, tendremos un cielo mayormente nublado, la máxima alrededor de los 15 centígrados, la mínima desciende esta noche a los 12 centígrados, así como amanecemos actualmente, una temperatura fría para este jueves, para este viernes tendremos un cielo parcialmente soleado, la máxima en los 22 centígrados, la mínima alrededor de los 2 centígrados, desciende nuevamente la temperatura para este sábado, tendremos una temperatura máxima en los 26 centígrados, un cielo soleado para este sábado, para que usted pueda realizar sus actividades con toda confianza, pues tendremos un cielo soleado para este sábado y domingo también, una máxima en los 8 centígrados y este sábado disminuye la temperatura a los 4 centígrados. Le recalco esto porque para este sábado y domingo entra un nuevo frente frío, que hará que disminuyan las temperaturas. Desde el sábado en la noche tendremos 4 centígrados para este domingo, amanecemos y tendremos durante el día una temperatura en los 8 centígrados y disminuirá a 1 centígrado este domingo. Es así como queda el pronóstico del tiempo a lo largo de esta semana. Quédese con nosotros aquí en Telezoca, lo matutino, hay mucha más información que se genera minuto a minuto. Muy buenos días. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 7 minutos, la temperatura se encuentra en los 12 grados centígrados. Hoy es miércoles de 10 a mitad de semana, miércoles 14 de diciembre del año 2016 y como todas las mañanas le presentamos el Santoral. Juan de la Cruz, Nicasio y Dios Coro celebran su santo. Muchísimas felicidades a quien lleve alguno de esos nombres o bien tenga una fecha importante que celebrar, algún aniversario personal. Le deseamos que se la pase de lo mejor. La cotización del dólar, si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, mañana es quincena y ya en estos días oficialmente por ley ya todo mundo tiene que tener su aguinaldo, todos los trabajadores deben de recibir su aguinaldo. Así es que si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, la cotización del dólar a la compra en los 20 pesos y a la venta en los 20 pesos con 50 centavos. Se celebró el sorteo especial de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con un premio mayor de 12.5 millones de pesos. 12.5 millones de pesos. El billete ganador fue el 13.768, 13.778, remitido para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como también a la Ciudad de México. Ahora de moda o como dicen los millennials, la CDMX. El segundo premio con un millón de pesos fue para el billete 32.573 con un millón de pesos, así que reintegros para los billetes que terminen en 8 y en 3, reintegros para 8 y 3, felicidades a los billetes ganadores. Vamos con más de la información, son las 6 de la mañana con 9 minutos, vamos a iniciar con la información de esta mañana y bueno, un recién nacido perdió la vida esto en el hospital Salvador Chavarría en lo que pareciera un nuevo caso de negligencia médica al interior del mismo, según denunció Alma Alilia Villegas Hernández, abuela del bebé fallecido. La mujer relató a Grupo Zócalo que acompañó al hospital a su hija el pasado domingo, su hija de nombre Fátima de Jesús Carmona Villegas, de 16 años de edad, con dolor y aparentemente en labor de parto, además que padecía preclamcia, pues por la falta de criterio del doctor que no la quiso atender y del personal de este hospital de la muerte, el bebé falleció. La mujer correcta es una nueva situación que tiene положida para el enfermo, la mujer lamentó que mucha mayoría de la muerte, y no tutti eeríamosозможно, pasó en exato que no teю desent Bendes, y no, de todas, luego por qué lo que le piensemente va a dar, cuando el gasto me acento statement determino, es que Lucía Cawarría urbano y deja que veo, todos en con�d осen, sun yotan Pl Awesome son hermosa plente del movimiento, Gracias. 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 No tenemos ahorita información del eco que se le haya practicado y sí afirmamos que no había ginecólogo y eso fue nuestra intención de cuando ya aparecieron los signos de sangrado inmediatamente llevarla al seguro social donde se atendió debidamente. Ya estamos por recibir a la paciente de terapia intensiva y aquí se le va a seguir atendiendo. Sí, obviamente tiene que irse a fondo de esto con el fin de que no se repita o con el fin de analizar cuidadosamente. No sé qué tipo de complicación hubo, si ella había venido a las consultas, si el médico que la atendió en urgencias no tuvo la sagacidad para haber detectado a tiempo eso porque obviamente si tenía sangrado pues no debería haberse dado de alta. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara. Bueno, pues así la reacción del director de este hospital, Hospital Salvador Chavarría y pues una disculpa pero pues ya se le está quedando el nombre, ¿no Armando? del Hospital de la Muerte. La verdad es que uno no quisiera tener que informar ese tipo de cosas, uno no quisiera tener que, no es profesional, no es periodismo el poner calificativos o adjetivos en ese sentido. Lamentablemente la situación no da para más y como lo repito, yo tengo un personal respeto por el doctor Eleazar Cobos pero algo está pasando ahí y si él no puede o no encuentra las herramientas tiene que exigirle a la Secretaría de Salud que se le apoye o no sé, pero algo se tiene que hacer. Son los mismos doctores Armando, los que atienden en ese hospital son los mismos que atienden particularmente en sus consultorios, ah, pero todo cambia porque cobran, allá si cobran, o sea, ¿y por qué? No tienen lo más elemental, me comentaba una practicante, practicante porque todavía se estudian en la escuela de medicina, no tienen ni los hisopos para el Papa Nicolau, no tienen para un hisopo, ¿cuánto te cuesta un hisopo? Yo lo entiendo, el Estado no tiene dinero, la Secretaría de Salud no tiene dinero, no le dan dinero al sector salud, ok, algo tienes que hacer, algo tienes que buscar, alguna solución, ya sea de manera institucional o de manera individual, de que se puede, se puede, pero hay que querer hacerlo y ahorita en el Hospital Salvador Echavarría no se quiere a la vida, se quiere a la muerte. Son las 6 de la mañana con 18 minutos, vamos a ir a nuestra primera pausa, le reiteramos que está en nuestro centro de mensajes, usted tiene lo que comentar, 878-122-2222, su opinión es muy importante para nosotros. Vamos a la pausa, pero antes del otro lado del estudio, nuestra compañera Sibonella Alvarado tiene un anuncio importante. ¿Qué tal compañeros? A continuación les presentamos la siguiente recomendación. Gasco Gasolineros, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita a las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineros le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Recuerde, Gasco Gasolineros, donde se genera confianza. En coordinación con Ferromex construimos un centro comunitario con cancha de usos múltiples en la colonia Camino Real, con una inversión de 1.999.000 pesos, misma que servirá para la convivencia de los vecinos y capacitación. Te invito al tercer informe de resultados para que veas los logros alcanzados este año y compruebes que Nava, juntos, hacemos más. Tercer informe de resultados. Ana Gabriela Fernández Osuna. Un nuevo jugador ha llegado a Piedras Negras y te hará vivir tu camino en Acemode. Es la totalmente nueva Nissan Kicks. Vive este gran open house que Nissan del Bravo tiene para ti. Disfruta de aperitivos, buen ambiente y la confianza de nuestros asesores de ventas que estarán para brindarte la mejor atención. Sé parte de la nueva tendencia Kicks. Nissan del Bravo es innovación. Piedras Negras, Sabinas y Acuña. Por eso y más yo voy, a Gasco. En mis y calidad, siempre de verdad, con buena atención. Por eso y más yo voy, a Gasco. Echarle gasolina, checar el aceite, el aire, las llantas y el agua también. Por eso y más yo voy, a Gasco. Donde se genera confianza. Por eso y más yo voy, a Gasco. Tercer informe, trabajo fuerte. Fernando Purón Johnston. Estamos construyendo un Piedras Negras incluyente, con espacios deportivos y de sano esparcimiento para todos, como el Parque Lineal Villarreal, la nueva cancha de pasto sintético en la Macroplaza, la nueva alberca olímpica y fosa de clavados en la unidad deportiva Santiago E. González, la nueva unidad deportiva a mover a México, la nueva unidad deportiva Víctor M. Rueda y muchos espacios más para nuestros jóvenes. Por eso somos, aquí en Piedras Negras, la frontera fuerte de México. A esta hora de la mañana, damos lectura a algunos de ellos. Dice, buen día, ¿hasta cuándo será el límite de las licencias de las personas que pagamos en el Buen Fin? Le tenemos información importante en ese sentido. No se vaya, en unos minutos más hay muy buenas noticias para aquellos que tramitaron las licencias en el Buen Fin. Otro mensaje, el Hospital Salvador Chavarría ya está peor que el crimen organizado. ¿Y dónde está nuestro flamante alcalde? ¿Cuándo pondrá una hasta aquí? Sí, tristemente, este tema no le corresponde al municipio, tristemente le corresponde al Estado y como usted lo sabe, el Estado está ahorcado financieramente. Buen día, lo que deben de hacer es cerrar ese seguro, no es el seguro, es el Hospital Salvador Chavarría. No sirve para nada, nomás están los médicos cobrando gratis, en vez de salvar vidas, matan vidas, son asesinos, dice esta persona. Otro mensaje que nos llega, dice, buenos días, excelente, su programa, a favor, den el nombre del doctor, ese del que están hablando, gracias, un saludo para mi esposa Eva, gracias. Lamentablemente la familia no tenía a la mano en ese momento el nombre del doctor, no el ginecólogo, el doctor que la dio de alta. Más mensajes que nos llegan, dice, policías, doctores, no les ganas una, es lo que ellos dicen e inventan y ya se acabó, nos guste o no nos guste, gracias por su mensaje. Dice otro mensaje, que mal, por culpa de su negligencia le quitaron la oportunidad de ser madre, deberían investigar de una vez para que el otro año, que va a darles, hay que darles chanza, pues están de vacaciones, incapacitados, tienen sus prioridades, ¿verdad? Gracias por sus mensajes al 878-122-2222. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde. Vamos con más de la información, es que asegura Fuerza Coahuila y la Procuraduría General de la República, más de 140 kilos de marihuana, más de 140 kilos de marihuana, como le comento, fueron incautados de un domicilio de esta ciudad como resultado de la orden de un cateo que agentes federales de la Procuraduría General de la República, con apoyo de elementos de Fuerza Coahuila, efectuaron en cumplimiento a un mandamiento judicial dictado por el juez de distrito. Lo anterior fue derivado de una detención que agentes del agrupamiento de la Policía Preventiva y del K-9 de Fuerza Coahuila realizaron el pasado 9 de diciembre a una persona del sexo masculino que transportaba en la cajuela de su vehículo 19 paquetes de marihuana, así como un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Elementos del agrupamiento de la Policía Preventiva de Fuerza Coahuila, en coordinación con la Procuraduría General de la República y peritos en la materia, realizaron la diligencia en el domicilio ubicado en la calle Quetzales 582, entre las calles Patos y Golondrinas, en la colonia Encinos de Ciudad Acuña, mismo en el que realizaron la inspección de todo el inmueble en base al ordenado por el juez de distrito. Son las seis de la mañana con 24 minutos en más noticias. Darle a conocer que continúan las investigaciones en torno a este pollero que fue detenido el domingo tras participar en la desaparición de dos migrantes. Ya se le investiga y se le podrían fincar cargos por secuestro. Ángel Agüero Robles continúa detenido ante el Ministerio Público por la aportación de placas sobrepuestas en su vehículo. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia continuaba la investigación por el motivo de secuestro. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Hortuno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dijo que sí con la investigación de este caso. Bueno, al momento se encuentra en trámite de la carpeta de investigación. El día de hoy todavía se siguen practicando diligencias y en su momento se resolverá conforme derecho a la situación de esta persona. ¿Se le toma declaración ya? Así es. Sabemos que no se puede decir, también se está investigando por otras circunstancias que pasan en los autobuses. Sí, de hecho hay una carpeta de investigación alterna, se está investigando esa situación, la noticia que ustedes tomaron conocimiento desde el domingo y todavía se siguen desahogando diligencias ahí. ¿En cuanto a las personas que fueron bajadas del autobús, ya se encontraron? No, no se han localizado esas personas. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las seis de la mañana con 26 minutos, la temperatura en los 12 grados centígrados. El alcalde de la ciudad, Fernando Porón-Johnston, anunció operativos dentro de la central de autobuses y la colocación de cámaras de vigilancia. Si bien se espera que la línea Anáhuac y el Grupo Estrella Blanca atiendan las recomendaciones de reforzar la seguridad dentro de la central de autobuses, vigilar sus unidades y poner más atención a sus choferes, el municipio realizará acciones y operativos en ese sentido. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Porón-Johnston, anunció la realización de operativos de seguridad aleatorios dentro de la misma terminal, así como la instalación de cámaras urbanas de videovigilancia en el exterior. Además, ha solicitado al Ejército Mexicano realizar revisiones a las unidades en las carreteras donde tenga instaladas bases militares, como en Hidalgo, Guerrero y Allende, así como a la misma Policía Federal, ello con el fin de atacar el tráfico de migrantes, pero también de drogas y armas, que se viene realizando a través de autobuses y choferes de la citada empresa. La semana que entra, inicio a instalar cámaras en la central de autobuses, afuera, porque adentro es de ellos y no creo que me vayan a dejar, y después de esta declaración, menos. Pero, si afuera, donde entran los autobuses, donde salen los autobuses, donde entran los pasajeros, va a haber cámaras del municipio. A partir de la semana que entra, ya les pedí ayer que me cotizaran cuánto cuesta eso, porque es un lugar que va a tener que estar vigilando permanentemente. ¿Qué operativos vamos a hacer? Pues van a ser sorpresivos, van a ser aleatorios, pero vamos a estar haciendo presencia en la terminal de autobuses. Se tiene que enderezar esto. El que ande con las cosas chuecas, aquí se tiene que ir derecho, si no, no tiene cabida en Piedras Negras. De los otros dos aseguramientos en autobuses a Nahuatl, se contó con la colaboración de elementos del Ejército Mexicano. ¿Se pedirá a los elementos del decimosegundo regimiento que refuercen los operativos contra camiones en las carreteras que convergen a Piedras Negras? Hay un tema que tiene que ver con la Policía Federal. Este documento se lo he turnado también a la Policía Federal y obviamente al Ejército, donde tiene bases de operaciones. Al ser cuestionado si no cabrían sanciones o acciones como las emprendidas en contra de las llamadas líneas Patito, Purón Johnston aclaró que no es posible debido a los permisos que sí tiene la central de autobuses. Señaló que mientras los transportes económicos tenían permiso para vender boletos, pero no para subir y bajar pasajeros, las empresas de Grupo Estrella Blanca sí cuentan con todos esos permisos. La gente pregunta que si no cabrían la posibilidad de acciones similares a las que se emprendieron contra empresas o líneas de autobuses Patito. No, porque en el otro tema tiene que ver con que eran una licencia para vender boletos y estaban subiendo y bajando pasaje en la vía pública. Entonces por ahí fue un tema de desarrollo urbano. Y aquí es un tema de seguridad. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las seis de la mañana con nueve minutos. La temperatura se encuentra en los 12 grados centígrados. Tenemos más noticias y es que una mujer fue presa de una crisis nerviosa tras recibir una llamada de extorsión telefónica proveniente de Monterrey, donde la amenazaban con disparar la cabeza. Alejandra Martínez Sanguiano solicitó la presencia policíaca después de que recibieron la llamada de extorsión, donde le aseguraron que le iban a asesinar de un balazo en la cabeza. La mujer que fue atendida por paramédicos de bomberos venía con su menor hijo de 14 años cuando recibió la llamada de extorsión. Que me iban a matar. ¿Cómo le decían? ¿Qué le decían? ¿Le pedían dinero? No. ¿Que le iban a secuestrar o qué le decían? No, nomás me dijeron que no me hiciera prendida, que estaba llamando mucho por teléfono. Me iban a dar un balazo en la cabeza. Tranquilice, pero está bien, señora, y todo fue. ¿Y lo que hizo usted? Les colgué. ¿Y le volvieron a marcar? No, esa fue la segunda. ¿Qué número es el teléfono? No sé, no sé, yo no me piqué. ¿Es de qué número o es de otra parte, no sabe? A mí me dijeron en la primera llamada que era de Monterrey. ¿De Monterrey? ¿Y usted de dónde venía? ¿A dónde se dirigía, madre? Yo andaba siendo mandado para llevarle loncha a mi esposo. ¿Dónde vive usted? ¿En qué colonia? Nueva República. ¿Aquí en Piedras? Sí. ¿Es de aquí de Piedras? Sí. ¿Le decían que le iban a dar un balazo en la cabeza a usted, señora, o a sus hijos? ¿A quién? A mí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Si no hacía caso? No sé, es que yo... ¿Le pidieron dinero o le colgó el inmediato? No, yo colgó el inmediato. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, la señora está totalmente en pánico, la verdad, por la recomendación que siempre le damos en estos tiempos, es cuando más extorsiones hay. Si usted no conoce el número, no hay que contestar, Armando. Sí, señor. Fíjate, la alada de este número empezaba con 637, o sea, es de otro estado, ya estamos viendo que es de otro estado. No, y también hay de aquí, si no conoce el número, no conteste. No conteste, los familiares, cuando es alguien que nos conoce, si no contestamos nos envía un mensaje tan sencillo como eso, entonces no hay que contestar. Y si ya contestamos, si escuchamos que es algo raro, cuelgue, porque nos vamos haciendo presos del pánico y pasa lo que es esta señora. Juegos mentales. Se puede hasta infartar. 6 de la mañana con 31 Minutos, momento de la segunda pausa comercial, enseguida regresamos a Telezócalo Matutino. Invertimos en pavimentación sin precedente 8 millones 182 mil pesos, buscando facilitar el tránsito vehicular y favorecer el entorno y calidad de vida de los navenses. Te invito al tercer informe de resultados para que veas los logros alcanzados este año y compruebes que Nava Juntos hacemos más. Tercer informe de resultados, Ana Gabriela Fernández Osuna. Jacobo Rodríguez Motors, su agencia Ford, agradece a clientes y amigos la preferencia que nos han brindado a lo largo de este año. Deseándoles que estas fiestas decembrinas su mesa esté llena de bendiciones y que para este próximo año nuevo se cristalicen todos sus anhelos. Sinceramente, familia Rodríguez y personal de Jacobo Rodríguez Motors, su agencia Ford en Piedras Negras. Prepárate con los mejores regalos para esta Navidad en Botas Galindo. Contamos con chamarras, chalecos, carteras, cintos, sombreros, hebillas y gran variedad en botas en las mejores marcas. Visítanos en Piedras Negras, en la avenida Lázaro Cárdenas 1317 y en Igol Paz en el 2305 del Indio Highway. Botas Galindo te desea una feliz Navidad. Me llamo Patricia Jiménez Sánchez y tengo 43 años. Vacunamos al 90% de los niños en todo el país y ya de rubeola y sarampeón afortunadamente no hemos reportado ningún caso. Ahorita lo único que esperamos es que estas enfermedades ya no regresen. Invitamos por favor a los padres que traigan a sus niños. Aquí tenemos vacunas para todos. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Me encuentro en la escuela primaria Emiliano Zapata Urbana, en la que invertimos 513 mil 310 pesos en la construcción de un aula para atender a los alumnos con necesidades especiales. Porque en mi administración fomentamos la igualdad de oportunidades. Te invito al tercer informe de resultados para que veas los logros obtenidos en este año y compruebes que en ABA juntos hacemos más. Tercer informe de resultados. Ana Gabriela Fernández Osuna. Damos lectura a más mensajes que nos llegan. El centro de mensajes es completamente disponible para usted. Dice, buenos días. Añoramos las antiguas instalaciones, aunque fueran pequeñas. No era la atención excelente, pero ahora nos da miedo ir al Chavarría, dice esta persona. Otro mensaje. No hay presupuesto para el sector salud, pero sí hay para dieta de diputados y senadores. Totalmente de acuerdo también en ese tema, aunque hay que reconocerlo. El hecho de que esté pagándose ni siquiera la deuda, se están pagando puros intereses del moreirazo, le deja muy poco dinero al gobierno del estado. Qué buen alcalde tenemos. Eso creo. Buen día, dice esta persona. Gracias por su comentario. Otro que nos llega dice, buen día, ¿por qué Purón gasta tanto en publicitarse? Ya nos tiene hartos de verlo y oírlo en TV y radio y nosotros pagamos esa publicidad. Hay más urgencias en la ciudad como para gastarlo en basura. Esa gente, bueno, en el tema de la publicidad, la ley marca que la figura del alcalde se puede promocionar cierto tiempo antes del informe de gobierno. Bueno, y si usted se fija, lo mismo sucede, por ejemplo, con la alcaldesa de Nava o con el mismo gobernador. Eso es lo que marca la ley. Otro mensaje que nos envía esa misma persona. Esa gente que se asusta de cualquier llamada de los vividores extorsionadores deberían de acercarse a Dios porque andan como borregos extraviados. Gracias por su comentario. Ya le dimos lectura. Otro mensaje dice, buenos días, de veras qué injusticia es lo de la bebé. Se ve que estamos viviendo dos tipos de personas aquí en Coahuila, los políticos y los pobres. Ah, pero mucho gasto en cobijas, pistas, monumentos. Y no es que no pueda el municipio. Si sí puede, al rato vendrá El Salvador, San Moreira, van a ver, dice esta persona. Otro mensaje, saludos a la familia Tijerina Cárdenas, Sergio y Natalia. Gracias por su mensaje. Otro mensaje, buen día para el doctor del hospital. Señor doctor, si estudió, usted no necesita ser ginecólogo para atender bien a la muchacha. Necesite tener vocación e integridad. Si amara su profesión más que el dinero, usted debió sin dudarlo atender a su paciente. Piense. Y si le pasara eso a mi familia, también la ignoraría. No olvide eso. Dejaría morir a su mamá. Solo porque no tiene lo necesario para atenderlo, piénselo. Gracias. Querer es poder. Gracias por su comentario. No podemos aceptar llamadas al centro de mensajes. Para eso está el 78-22-815. Solo un comentario. Ya no caigamos en esos juegos de extorsión. Solo colguemos. Y ya en lo personal me pasó dos veces y me da risa decirlo. Pero ellos me colgaban a mí porque nunca caí en sus juegos. Solo decirles, como decían los abuelos, las noticias malas siempre tienen alas. Gracias por sus mensajes. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. La temperatura en los 12 grados centígrados. Vamos con más noticias, información que se genera en la vecina ciudad de Eagle Pass, pero que también tiene que ver con todos nosotros o las personas que viajan de Eagle Pass o van a San Antonio. Hay que tener muchísima precaución porque se registró, no da cuenta, un choque con un venado. Y les resultó una mujer luego de que chocó su vehículo Ford Focus contra un venado que sorpresivamente se cruzó en la circulación. Accidente que ocurrió durante la madrugada en la carretera 57, informó el sheriff del condado de Maverick, Tom Smerber. Sería el tercer accidente que ocurre en un lapso de dos días y bajo las mismas circunstancias, dijo. Esto pasó a las 2.48 de la mañana en la carretera 57. Esta es la que va para la prior, rumbo a la prior. Depende aquí de la información. Dice que un carro de 2014 Focus le pegó un venado cuando iba cruzando la carretera del venado. Y pues ella se estacionó en un lado, que es una orilla de la carretera, y venía otro mueble, una van, y también rumbo hacia la prior, y no vio al carro así que le había pegado el venado. No estábamos seguros si fue por la neblina. Ha habido mucha neblina estos días, esta mañana. Pero le pegó nada más en el lado de atrás. No fue nada grave. Sí, este, ninguno de los dos quiso atención médica. Pero el chopper delante del foco se llama Gabriela García Pérez, y el del otro mueble de la VEN se llama Jové Guerrero, de 67 años. Eso fue el accidente menor ahí en la misma carretera. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Hablando de percances viales y de situaciones que tienen que ver con la conducción en Eagle Pass, en lo que va del presente mes, ya han sido detenidas varias personas al ser sorprendidas conduciendo bajo los influcos del alcohol. El vocero del Departamento de Policía, Humberto Garza, informó que al menos por mes nueve personas son detenidas por conducir en estado de ebriedad, lo que les trae como consecuencia el retiro parcial o hasta definitivo de su licencia de manejo. La semana pasada estaba calculando los números, estamos más o menos arrestando a nueve personas por mes que están bajo la influencia del alcohol, conduciendo bajo la influencia del alcohol. Y cuando se arresta una persona bajo ese cargo, inmediatamente se les manda al Departamento de Seguridad Pública los documentos para suspender las licencias de esas personas. Ahorita tenemos más personas suspendidas en los casos, resultados de casos de andar conduciendo bajo la influencia del alcohol. Se suspende la licencia del alcohol. Exacto. En la primera vez se les suspende. Ya suspendida la licencia, si lo llegan a parar conduciendo y ya ha ido a corte y ya se ha dado culpable la primera vez por conducir con una licencia suspendida. Ya de ese punto adelante, cada vez que lo llegan a parar lo van a ser arrestado por andar conduciendo con la licencia suspendida. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, que no se le haga tarde. Y más de la información que se genera del lado americano, un hombre de nombre Bartolomé Galán. Él fue detenido ahí en el punto de revisión de la patrulla fronteriza sobre la carretera 57, portaba 5 libras de marihuana. Dos hombres que transportaban en el auto donde viajaban la cantidad de 5 libras de marihuana fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza instalados en el punto de revisión de la carretera 57. Se trata de Bartolomé Galán y su acompañante Darrel Ramírez. Este último tenía una orden de arresto en su contra. El informe que proporcionó el sheriff Tom Smerberg señala que los antes señalados viajaban a bordo de un vehículo tipo Chevrolet Cobalt en el cual ocultaban los envoltorios transparentes con el enermante que fue percibido por los oficiales federales al momento de llegar al chequeo. La búsqueda permitió a los oficiales hallar las dos bolsas con la droga y que al momento de pesarla arrojó la cantidad señalada. El chofer fue puesto bajo arresto por el cargo de posesión de narcóticos durante el proceso de identificación de esta persona, así como de su acompañante Darrel Ramírez. Los agentes descubrieron que en el sistema aparecía que debía ser arrestado porque tenía una orden judicial debido a que en su momento no se presentó ante el juez en el condado de Maverick. Fueron entregados a personal del sheriff que nos transportó al centro de detención Stone Bowls. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Tenemos más información y es que el senador con licencia, Luis Fernando Salazar Fernández, acudió ayer al Congreso del Estado. Llevó una iniciativa ciudadana para la creación de un tribunal ciudadano de justicia, la cual propuesta que es respaldada por 128 mil firmas de coahuilenses. Esta iniciativa tiene el objetivo de creer este tribunal que sea absolutamente imparcial, alejado de las preferencias del gobernador en turno, del proteccionismo, de la cúpula del poder en ese momento. Y por ello busca el senador con licencia que esta iniciativa sea impulsada dentro del Congreso del Estado. Resulta interesante el hecho de que no nada más por la cantidad de firmas que apoyan esta iniciativa, el Congreso le tiene que dar entrada, sino que tiene que ser discutida. Y en caso de que haya votos en contra, los legisladores tienen que argumentar uno por uno el por qué rechazarían una propuesta tan interesante como un tribunal ciudadano de justicia imparcial independiente. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, hay buenas noticias para todas aquellas personas que aprovecharon el descuento en el buen fin con el pago de la licencia de conducir. Escuche usted muy bien, debido al gran éxito de la promoción en el pago de la licencia de conducir, la Administración Fiscal General, así como la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Coahuila, comunicaron que se van a ampliar los horarios de atención al público, así como el lapso para concluir el trámite hasta el 30 de abril del 2017. También se anunció que va a haber ampliación en el horario. El horario será de 8 de la mañana a las 20 horas, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, mientras que los sábados de 9 a 1. Esta medida será a partir o ya está a partir del día de hoy. Así es que para todas aquellas personas que no han ido a tramitar la licencia de conducir. Muy buena noticia, ¿no? Sí, porque ya... Se amplía el horario, pero también se amplía el plazo hasta abril. Sí, porque ya la verdad es que era insuficiente también el escenario. No estaba preparado el gobierno del Estado para esta respuesta de la ciudadanía. Y qué bueno, Armando, porque ves que... No, incluso el sábado, exactamente, un altercado ahí en las oficinas de Raúl Calvillo. Así que si usted tramitó su licencia en el Buen Fin, si es de las cerca de 2.500 personas que aún no han recibido su licencia, va a tener de plazo hasta el 30 de abril para completar el trámite. Y además que ya... Porque muchas personas que salen de trabajar ya tarde no podían, entonces se amplía el horario de lunes a viernes hasta las 8 de la noche. Muy buenas noticias. Tiempo extra para los trabajadores de las subdelegaciones de transporte. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Momento de ir a una pausa comercial. Regresamos con la parte final. Porque el mundo necesita la voz de nuestra madre. Conviértete en su mensajero. Si estás ahí, si abres tu corazón. Anda, ve y haz lo que esté de tu parte. En oración y en acciones, comparte el amor de María. Distribuidora Julie le ofrece productos profesionales de belleza para peluquerías, estéticas, salas de belleza, amayoreo y menudeo y público en general. Distribuidora autorizado de Line 2G Cosmetics. Distribuidora Julie le desea a usted y a su familia una feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Yo quiero una casa, una casa digna para mis hijos, una casa mía. Me acerqué a las dependencias. Ingreso yo a la papelería. Entonces me está diciendo que sí, sí me está aprobando el crédito. Y me dice sí. Se han entregado 264 mil subsidios para la vivienda a jóvenes. Esto es mío, esto es la casa de mis hijos. Lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Me encuentro en la escuela primaria Emiliano Zapata Urbana, en la que invertimos 513 mil 310 pesos en la construcción de un aula para atender a los alumnos con necesidades especiales. Porque en mi administración fomentamos la igualdad de oportunidades. Te invito al tercer informe de resultados para que veas los logros obtenidos en este año y compruebes que Nava Juntos Hacemos Más. Tercer informe de resultados. Ana Gabriela Fernández Osuna. La Gabriela Fernández Osuna. La Gabriela Fernández Osuna. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Pedimos al alcalde semáforos peatonales, dice esta persona en su mensaje. Dice no hay dinero para el hospital, pero los diputados con su bono damireño es indigno. Gracias por su mensaje. Buenos días. Oiga, me podría decir cómo hacerle para mi hijo. Ya no quiere ir a la escuela, nada más quiere andar en la calle. Es muy grosero. Conmigo me contesta mucho. Tiene 15 años, pero está insoportable. Hay psicólogos que le pueden ayudar para encontrar una solución a su problema. Gracias por su mensaje. Buenos días. Quisiera, me hicieran el favor de decirme si esos son los números correctos de la Lotería Nacional. Los que leímos, esos son los correctos. Dice este mensaje, que ya nos lo habían mandado hace algunas semanas. Miente, purón, el arroyo, tornillo, está lleno de maleza, árboles y asquerosas y putrefactas, aguas negras. Seguirán las inundaciones, manda el reportero Puente, 16 de septiembre. Gracias por su mensaje. No podemos aceptar llamadas. Insisten en llamarnos a este número. No podemos aceptar llamadas en el centro de mensajes. ¿Quiere llamarnos? El 7822 815. Últimos mensajes. Qué feo lo que le pasó con el niño que murió. En verdad, si me hubiera pasado. A mí, en verdad, que yo hubiera matado al doctor, pero a puros batazos. Un saludo para no sé quién, para la mora y la negrita que estamos al 100% viéndolos. Gracias por su mensaje. Hola, muy buenos días. Solo para decirle que el transporte público no quiere levantar a los estudiantes de la secundaria. A la noche y aún había muchos estudiantes en la parada porque ningún camión quería subirlos y otros cortan ruta. No hacen su recorrido completo. ¿Con quién puedo quejarme? Porque no es la primera vez. Al 878 78 99 99 es el número del centro de mensajes de transporte. No nos dice qué secundaria. Dice no sabe cuándo es la entrega de Prospera. Aún hay una confirmación oficial, pero muy probablemente será hasta enero del próximo año. Gracias por sus mensajes. Gracias. Yo quiero enviar un saludo muy especial para la señora Mandina Herrera. Es una televidente fiel a Telezócalo Matutino. Y bueno, me hizo un regalo hermoso. Tejió una mañanita y me la regaló. Muchísimas gracias, señora Mandina. Se la aprecia muchísimo. Y también nos están preguntando acerca de que si va a haber otro buen fin. Que si va a haber otro buen fin. Es el buen fin de la Canaco. Es a nivel local. Ahí está la información. Son las seis de la mañana con 51 minutos. Vamos con más noticias. Dice que pues hay muy buenas noticias. El alcalde Fernando Purón Johnson anunció varios comercios. Entre ellos la llegada de un Starbucks aquí a Piedras Negras. Tal y como lo adelantó a Grupo Zócalo desde el pasado mes de marzo el empresario Saúl Rodríguez, socio de la Plaza Innova, la prestigiada cadena de cafeterías Starbucks concretó su interés de llegar a Piedras Negras. Según fuentes cercanas a los inversionistas, se trata de un proyecto confirmado que implica la construcción de un nuevo local al interior de la plaza comercial, ubicada sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño. A su vez, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnson, reconoció que ya se tramitan las licencias de uso de suelo de esa y otras ocho inversiones más, mismas que se irán confirmando en los siguientes días. Sin embargo, agregó que dentro de esos capitales se encuentra la de la empresa US Liners, cuya primera piedra fue colocada a finales de agosto en áreas contiguas a salir el fíos y donde se invierten 30 millones de dólares. Asimismo, también están las nuevas instalaciones de la agencia Mazda, la cual será construida en un área comercial de la avenida Heroico Colegio Militar. Y una de esas ocho que destaca es efectivamente Starbucks. Es una franquicia de prestigio internacional que ha puesto sus ojos en Piedras Negras y está ya solicitando el inicio de su trámite para instalarse acá en Piedras Negras. Creo que es algo positivo porque son empresas que luego jalan a otras. O sea, el tener un Starbucks aquí le da estatus a la ciudad y hace que otras vengan a invertir. ¿De qué otro giro son el resto de las licencias? Son de refaccionarias, son de farmacias, es una agencia automotriz nueva, que es la Mazda, que estará por el Colegio Militar. Está también la licencia de construcción de US Liner, la empresa grandota que está atrás de Littlefuse, ahí estará. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenos días para todos ustedes. Son las 6 con 56 minutos, la temperatura actual en los 12 centígrados. Vamos al pronóstico del tiempo. Para este día tendremos un cielo mayormente nublado hasta el mediodía, ya que para esta tarde estaremos esperando una temperatura máxima en los 18 centígrados y un cielo parcialmente soleado. Para esta noche disminuye la temperatura a los 10 centígrados, una noche fría de miércoles. Para este jueves tendremos un cielo mayormente nublado, la máxima en los 15 centígrados. Durante el día esta será la temperatura, la mínima descenderá a los 12 centígrados. Para este viernes, inicio de fin de semana, tenemos temperaturas muy similares, la máxima en los 22 centígrados durante el día, un cielo parcialmente soleado. La mínima desciende a los 12 centígrados, nuevamente una noche fría para este viernes. Para este sábado pleno fin de semana, un cielo mayormente soleado para la región surcentral de Texas y el norte de Coahuila. Y la mínima disminuye a los 4 centígrados debido a un frente frío, pues esta noche de sábado hace que cambien las temperaturas radicalmente, ya que el domingo tendremos durante el día una máxima en los 8 centígrados, un cielo mayormente soleado, y disminuirá la temperatura a un centígrado. Es así como queda el pronóstico del tiempo para esta semana. Yo regreso con ustedes con más información en Red 12, los hechos a detalle. Muy buenos días para todos ustedes. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. En cinco minutos abre el puente internacional número uno y el dos prácticamente no tiene fila. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Los mensajes no esté diciendo que nos pagan tiempo extra en el departamento de las licencias. Eso no es cierto. Nos quedamos a trabajar porque tenemos necesidad del trabajo. Gracias por su mensaje y por aclarar el punto. Otro mensaje dice que bárbaros, todo el mundo quiere que el canal le solucione sus problemas. Pues es más que nada tratar de asesorar. Gracias y gracias, ¿no? Se agradece que confíen en nosotros. Respecto a la joven que perdió a su bebé, hay que ver si llevaba a su control y si su bebé venía bien o no, no todo es responsabilidad de los doctores. Pues sí, pero resulta que la investigación se va a hacer hasta el próximo año porque los doctores están de vacaciones. Sole Arias se reporta en Facebook. Elisa Hernández, Emilio Reyes, dice no sirven para nada. Yo fui atendido después de tres días sin comer. Me operaron a la brava y de mala manera en la camilla, ni siquiera en el quirófano. Bueno, dice Pablo García, no se necesita que ya tomen medidas porque a mi hija no me la atendieron. Le dijeron lo mismo, la mandaron para la casa. Nada más que yo la llevé con otro doctor Espinosa Villanueva, Alexis López. No podemos decir las groserías que dicen Joe Alfredo y Martín Iván Cárdenas, pero gracias por reportarse. Gracias por su atención y su compañía Armando López, Capetillos y servidora Sonia Nelpere. Le deseamos que tenga usted un excelente miércoles. Quédese con Héctor Sergio Barbosa Ruiz, tendrá invitados interesantes. El alcalde Fernando Purón en las vísperas de su informe de gobierno. Además, el tema de las licencias con Raúl Calvillo. Gracias, pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!